Ven y tómate con nosotros el último café. Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Seguimos ya casi terminando esta serie de programas dedicados al proyecto AICA en América Latina y tenemos que llegar indudablemente a Colombia. Y uno de los temas que hoy en día preocupa mucho a la humanidad, dada las nuevas condiciones climáticas y todo lo que ha venido pasando en las últimas semanas y meses, pues el agua es un elemento fundamental. Lo hemos visto en Europa como ríos como el magnífico Rin, pues quedó casi seco. El Po, por ejemplo, en Italia, también, en fin, una serie de acontecimientos que alertan sobre la necesidad de cuidar el agua. Y Colombia, al igual que los países tropicales, pues tienen una ventaja inmensa y es que tenemos agua y agua en abundancia. Pero eso no significa que tengamos que pasar por alto una gran cantidad de normas, de reglas, de maneras de cuidar el agua para que no nos suceda lo que les está pasando tanto a Europa, África, Asia y la parte oriental de los Estados Unidos que se está literalmente secando. Y tenemos unos espejos de agua maravillosos. Uno de ellos es el lago de Tota, allá en Boyacá, que cuando uno llega por primera vez, se queda uno frente, no solamente a un lago, sino algunas veces uno dice, esto es un mar, un mar interior. Porque realmente la gran cantidad de agua que hay allí es realmente una bendición gigantesca y que le da vida, no solamente a las riberas, sino que también es el acueducto de varios municipios allí de Boyacá. Para hablar de este lago maravilloso, de la acción que se hace allí por parte de las personas que tienen el interés de que este lago no se seque y no se vuelva como otros lagos que hemos perdido, como la laguna de Fúquene, pues están en un trabajo arduo para tratar de que esto permanezca en el tiempo. Vamos a conversar con Luzelena Hernández. Ella es una antropóloga egresada de la Universidad Nacional que ha estado al frente de este proyecto. Luzelena, bienvenida al Último Café. Bueno, muchas gracias, Carlos, por invitarme a este espacio. Tota. Las últimas noticias de Tota que nos han llegado es que hay unos niveles de contaminación bastante fuertes por plomo. Esto pues se sigue investigando, se sigue trabajando, pero ¿cuál es la realidad hoy del agua del lago de Tota? Bueno, Carlos, en cuanto a la situación del plomo, pues sí fue una alerta, una alerta importante y una alerta que lleva a centrar la atención en cuál es la situación del lago, pero realmente lo que se encontró después de hacer los estudios en el agua y pues toda la investigación respectiva es que realmente esta contaminación no es tan fuerte como se estaba presentando. Sí, evidentemente hay algunos factores que generan esa contaminación, pero pues no en las dimensiones en las que se estaba presentando. Sí. Desafortunadamente o afortunadamente, yo no lo sé, estos espejos de agua sirven para todo, ¿no? Entonces allí tenemos piscicultura, tenemos el agua para el regadío de los cultivos, tenemos el agua para las ciudades, en algunos casos también se convierten en lugares de descarga de aguas negras, en fin, una cantidad de cosas que suceden allí que atenta directamente con la vida que reside en estos espejos de agua. En ese sentido, ¿cómo está hoy Tota? Bueno, pues el lago de Tota ha sufrido un proceso de cambio a través de su historia que tiene que ver con formas de ocupación del territorio, en donde partimos de un espacio sagrado, de un espacio pues muy importante para el pueblo muisca. Es la laguna, y digo laguna porque dentro de la concepción ancestral es femenina, ¿no? Todas las lagunas son madres. Esa denominación del lago pues proviene ya desde el conocimiento occidental, desde la geografía. Y pues se pasa como desde esa concepción sagrada de la laguna, de esa relación armónica que no sería perfecta pero sería mejor que la que tenemos en este momento, con la laguna como espacio sagrado, como madre, como un actor más en el territorio, como un ser vivo con el que se interactúa. Y pues desde la llegada de los españoles pues empiezan los problemas en el lago de Tota, en la laguna, se cambia esa concepción, esa concepción sagrada, y se empieza a ver el lago como objeto de explotación, como sitio de donde sacar recursos. Y se empieza a pensar, dice, bueno, toda esta cantidad de agua aquí encerrada en esta cuenca para, en ese momento, asentamientos que habían alrededor, que son de Aquitania, Tota, Cuitiba y parte de Sogamoso, y se piensa en llevar, pues ya en época de la República, en llevar el agua hacia el Valle del Sogamoso. Y ahí viene como la primera alteración importante a la laguna. Se construye un túnel por el que se hace pasar el agua, desde el lago hasta el Valle del Sogamoso, se empieza a tomar el agua, pues para la producción, para el abastecimiento de municipios como Sogamoso, Nobsa, Iza, etcétera. Y pues eso genera un problema de abastecimiento al interior, o sea, con las comunidades que están alrededor, alrededor del lago. Entonces se bajan los niveles del lago, y como se baja el nivel del lago, entonces se propone como solución cerrar la salida del lago hacia Lupía. Y se construye un muro que contiene el agua, pero lo que sucede posteriormente es que se inundan los predios. Ya para ese entonces había entrado el cultivo de la cebolla a la región, que es pues el cultivo más importante de la cuenca del lago de Tota. De allí se produce en este momento cebolla para, o el 80% de la cebolla que se consume en el país. Cebolla larga es una, es un renglón pues muy importante en la economía del lago. Desde ese entonces, estamos hablando del cincuenta y tantos, ya se cultivaba la cebolla, se inundan los predios, se tienen pues problemas, los propietarios empiezan a tener pues problemas por esa situación. Se hace un acuerdo con el Estado para hacer la titulación de los predios, pues el inventario y titulación de los predios, cosa que nunca se hizo. Y pues el día de hoy vemos reflejada esa problemática porque nunca se hizo ese inventario, nunca se hizo esa titulación y los predios avanzan cada vez más hacia el lago. Hubo un momento, en este momento no sucede, pero hubo un momento en la historia en que se rellenaba el lago con llantas para tener más espacio de cultivo, para tener más espacio para el cultivo de la cebolla. Y bueno, con el cultivo de la cebolla entra también el uso de agroquímicos. En este momento un problema importante, una situación importante es el uso de la gallinaza cruda, no se le hace un proceso, entonces eso significa también unas afectaciones importantes. Se introduce también desde los setentas la trucha y para alimentar la trucha la elodea y pues esta elodea va inundando el lago, va ocupando espacios que no le pertenecían y pues igual la trucha acaba con el capitán, que era el pez nativo y el pez graso, el pez graso sobre todo, que es un pez que se extinguió. Y pues bueno, ecológicamente eso tiene unas implicaciones importantes. Estos cambios en la laguna también implican cambios en el tipo de fauna que la visita, en el tipo de ave y fauna sobre todo, pues perdiéndose especies como el pato, se me olvidó en este momento el nombre específico del pato, pero es un pato que también desapareció de la cuenca del lago de Tota. Tal vez la única ave extinta en Colombia, pues son situaciones que se han generado históricamente que se reflejan en la actualidad. Esa realidad que nos relata tan triste, la verdad, ¿se acentúa hoy o se está buscando frenar esa situación de acabar con el lago literalmente? Pues a ver, digamos dentro del análisis que hicimos con el proyecto AICA, que se hizo un análisis de estos conflictos, lo que se identifica es que desde diferentes puntos de vista las personas tienen intereses en el cuidado del lago. Fue muy interesante, digamos, poner a conversar a los diferentes actores, a los ambientalistas, con los productores, y entender que de una u otra manera todas y todos tenemos interés en el cuidado del lago. El productor necesita el agua del lago para su producción, ¿verdad? Es prioritario. El ambientalista está pensando en los servicios ambientales, está pensando en la conservación de ese espacio, ve como problema la intervención del productor. Pero finalmente, desde los dos puntos de vista, se tiene un interés por el cuidado del lago. Hay que llegar a la concertación de esos intereses. Lo que se buscó dentro del proyecto fue concertar esos intereses a través de las medidas de adaptación. Cuando hablamos de intereses, la cosa se complica, ¿no? Porque en línea general es de lo que estamos hablando es de dinero, no es de otra cosa. Y cómo explotar en la mejor manera posible, o no la mejor, la forma más rentable posible para obtener más dinero. Esa es la idea que desafortunadamente nos vendieron en el mundo occidental y que hoy, en esta época, que tenemos esta crisis ambiental que ya está presente, no es una cosa que nos va a llegar o que es una especulación científica o académica. No, es una realidad que está ahí. Esa lucha por rentabilizar el agua y todo lo que esto conlleva ha mejorado en algo la perspectiva de la gente, sobre todo de la gente joven, porque muchas veces hay personas mayores que han hecho grandes inversiones. Entonces, su única preocupación es sacar el producido, lo que esperan recibir de dinero de esa inversión. Justamente pensando en los intereses, se identifica que uno de los conflictos es justamente esa visión de la laguna como ser vivo con el cual interactúo, o el lago como objeto de explotación. Y pues, por supuesto, como usted lo dice, quien ha invertido dinero espera obtener más dinero, y eso a veces entra en contraposición con esa visión más desde la ancestralidad de esa laguna como ser vivo. ¿Qué vemos en este momento? Sí hay grupos de jóvenes y de personas aún de mediana edad interesados en trabajar, en lograr esa interacción entre las dos visiones y tener procesos productivos que a la vez respeten el entorno. Desde el proyecto se generaron algunas ideas, se generaron algunos procesos muy importantes. Hoy el proyecto ya terminó, y lo interesante, lo bonito es ver cómo esos procesos siguen en manos de las personas que participaron del proyecto. Hoy tenemos, por ejemplo, una escuela de agroecología, en la cuenca del lago de Tota, creada por las personas que trabajaron dentro del proyecto a través de las comunidades de conocimiento que se conformaron y que pues ahora replican estos conocimientos con su comunidad. Lo que ustedes han venido desarrollando desde 2020 como ocho grupos o ocho líneas de investigación y desarrollo. Hablemos un poco de estas líneas. Una de ellas fue ese aprendizaje que aporta la ancestralidad. Esto que tú nos has dicho de la laguna, no el lago, sino la laguna, que es muy importante y sobre todo porque cuando uno mira la concepción que se tenía desde el mundo indígena, esa relación con el entorno. Es decir, yo hago parte del entorno. El mundo occidental nos dice, usted llega al entorno pero es a dominarlo y explotarlo. Aquí no. Usted es una parte más de todo un sistema. Pues fue un proceso muy, muy, muy productivo. Iniciamos con unos semilleros de investigación comunitaria a los que se vincularon alrededor de 170 personas. Esto se hizo en plena pandemia. Entonces la formación se hizo de manera virtual y pues tuvimos la participación de alrededor de 170 personas de los cuatro municipios, Aquitania, Tota, Cuitivá y Sogamoso. Y además de personas vinculadas al lago, pero que no estaban en ese momento en el lago, que no vivían en el lago. Entonces fue muy, muy, muy interesante. Fue un proceso en donde se empezó como a explorar cuáles eran las inquietudes que tenían las personas alrededor del lago de las relaciones en la cuenca del lago de Tota. A partir de allí surgieron unas preguntas de investigación. Veníamos trabajando, como eran tantas personas, hicimos cuatro grupos en los que trabajábamos de acuerdo al tiempo que tenían las personas. Pero ya posteriormente, cuando empezamos a perfilar esas preguntas, conformamos estos grupos por intereses. O sea, quienes tienen preguntas similares, son más o menos las mismas preguntas. Y eso nos da inicio a estas comunidades de conocimiento. Se crearon, sí, ocho comunidades de conocimiento. Una frente a la ancestralidad, que se preocupaba por entender esas relaciones y por entender cómo sigue vivo en la memoria esos conocimientos desde el pasado y cómo eso tiene que ver con la adaptación al cambio y la variabilidad climática, porque a veces como que no encontramos esa relación. Otro grupo trabajó en torno a los procesos productivos. De manera muy interesante hicieron como el análisis frente a las disposiciones, las nuevas disposiciones legales frente a Páramos, cómo eso implica un cambio en la relación productiva. Y cuál sería el modelo productivo aplicable a estas nuevas condiciones. Se creó un grupo sobre educación que trabajó en entender cuáles eran las estrategias que se habían trabajado hasta el momento en la cuenca del lago de Tota para la educación ambiental. Qué problemas habían tenido esas estrategias y cuál sería una estrategia que pudiera superar esas dificultades. Se trabajó también sobre la gobernanza, cosa absolutamente importante, entendiendo también cuáles han sido las dificultades en la gobernanza de la cuenca del lago de Tota, por qué no nos funcionan esos instrumentos o instancias de participación, como el consejo de cuenca, como la mesa permanente por el lago de Tota, todas estas instancias de participación que realmente no se ve que produzcan un efecto y cuál sería la propuesta para fortalecer esa gobernanza. Se trabajó también sobre energías alternativas, entendiendo las potencialidades de la cuenca del lago de Tota para la generación de energía solar, de energía eólica, etc. y se hizo un proceso de prueba en el territorio. Se trabajó sobre género, absolutamente importante las relaciones entre género y cambio climático. Y este fue un proceso muy, muy, muy bonito en el que, claro, inicialmente cuando uno habla de género y más en estos contextos rurales, genera como un poquito de temor, ¿no? Claro. Y pues con todas las historias que no son ciertas frente a las relaciones de género, frente a lo que implica el género, cómo entender esa diferencialidad en el acceso a recursos, a bienes y servicios por mujeres y por hombres. Entonces se logró avanzar en esa discusión, en ese análisis. Y como producto hay un libro bordado, elaborado con las diferentes historias que se fueron recogiendo en el proceso. Muy, muy, muy bonito, muy interesante. Sí. ¿Cuál me falta? Voy en seis. Turismo. Ah, el turismo. Es una de las cosas más complicadas ahora, ¿no? Sí, claro. El turismo en el Lago de Tota es absolutamente importante porque es uno de los renglones que más recursos aporta después de la cebolla y que también, pues permite un ingreso alternativo para las personas. Entonces lo que se hizo fue entender cuáles eran esos requerimientos para que el turismo sostenible tuviera una condición de adaptación al cambio y la variabilidad climática. Es muy, muy interesante también. Y me falta una. ¿Cuál me falta? A ver. La vulnerabilidad socioambiental. Ah, vulnerabilidad socioambiental. Claro. Aquí lo que se buscó entender es cómo las acciones del proyecto o si las acciones del proyecto realmente tenían una incidencia en el aumento de la resiliencia, es decir, de la capacidad de recuperación frente a la adversidad de las personas que recibían las medidas de adaptación que estaban dirigidas a superar esa vulnerabilidad al cambio y la variabilidad climática. Entonces fue un proceso muy interesante desde las comunidades estableciendo una manera de medir la efectividad de las acciones de adaptación. Entonces, pues esto es muy importante no solamente para este proyecto sino para cualquier otro proyecto de adaptación que se realice en el futuro. Sí. Además porque volvemos a reiterar esta realidad climática que tenemos, ¿no? Pues a veces llueve demasiado, a veces no llueve. Y pues ahí en el lago de Tota, pues esas condiciones también se dan aún más cuando estamos hablando de un sistema de páramo que de por sí es muy fuerte para resistir ciertas condiciones pero también es terriblemente frágil cuando aparece la mano del hombre, ¿no? Porque es que destrozarlo es sencillísimo, es lo más fácil del mundo. Métale un arado y lo acabó. Y bueno, las consecuencias son fatales. Las personas que viven allí, ¿cuál es su relación actual frente al lago? Es decir, toda esta dinámica que ustedes han desarrollado incorporando a las personas, llamando al mismo estado a que ejerza esa gobernanza que a veces se hacen como los de las orejas gachas. ¿Cuál ha sido esa respuesta? Pues la respuesta fue muy, muy positiva. Se generaron muchos, muchos procesos en el territorio. Realmente creo que se deja un saldo muy, muy positivo. Y lo más positivo, pues, no es, diría yo, como lo que se ve, que podrían ser los invernaderos que quedan allí para la cosecha de agua, las huertas agrodiversas, la instrumentación para los sistemas de monitoreo comunitario. Digamos, todo eso es importante, pero más importante que eso es el fortalecimiento de las personas y de la comunidad en sí misma. Entender que desde esos intereses comunes, así pensemos de manera diferente, así tengamos una perspectiva distinta, podemos trabajar de manera conjunta con un mismo objetivo, mantener la vida de la laguna. Para mantener la vida de la laguna hay que cambiar ciertas condiciones. Cuando uno llega a ese lugar, uno ve que no hay árboles. Claro, parece ser, hasta donde yo entiendo, son fincas privadas que están muy cerca a la laguna. ¿Se está haciendo algo frente a la necesidad de reforestar esos sectores? Bueno, el proyecto desarrolló también un proceso de restauración ecológica participativa, pero hay que entender una cosa, Carlos, y es que tú dices cuando uno llega no hay árboles. En la parte plana no hay árboles y no debe haber, porque es un ecosistema lacustre, un ecosistema de laguna. Entonces, lo que allí debe haber es lo que hay en este momento, los pasticos estos bastante altos, ¿cierto? Que es a donde llegan las aves, las migratorias y las endémicas del lago. Entonces, por eso es muy importante que ese ecosistema no se altere. Digamos, no sería viable sembrar árboles en esa parte plana, que es la que hace como la ribera del lago. Los procesos de restauración se adelantaron en las partes más altas. Bueno, la cuenca del lago de Tota es muy alta. Aquitania está a 3.015 metros sobre el nivel del mar. Pero los procesos de restauración se realizaron en las partes altas, en los páramos, en donde se veía esa necesidad de devolver. ¿Qué diferencia un proceso de restauración a un proceso de reforestación? Cuando tú reforestas, siembras cualquier árbol. Que fue lo que hizo Lacar durante mucho tiempo, y por eso encontramos pinos y encontramos acacias, encontramos eucaliptos, en donde no deberían estar. Pero un proceso de restauración tiene que fijarse en cómo era el ecosistema antes y cómo se le devuelve su función. Entonces, estos procesos que desarrolló el proyecto tienen esa característica, que perseguían devolverle la función ecológica al ecosistema, y que el páramos siga siendo regulador de agua. Entonces, seguramente tampoco vas a encontrar árboles enormes, sino esa vegetación achaparrada que asegura la regulación del agua. Sí. Ese trabajo de reforestar, entre comillas, o rollado y con rojo, el páramo, ¿cómo se está haciendo? Es decir, ¿quién lo hace? ¿La comunidad? ¿Ustedes como entidad o entidades municipales? ¿Cómo se está haciendo? Este proceso se hizo también con una muy amplia participación de la comunidad, de manera muy bonita e interesante, pues ahí estuvieron otros compañeros míos a cargo, María Carolina Oando y Óscar Romero, y se contrató también una firma que estuvo a cargo, pero con realizar el proceso físico y toda la parte logística, pero con una participación muy, muy, muy importante de la comunidad, en donde ellos decían en dónde es necesario, cuándo hay que sembrar, cuáles son las especies. ¿Quién conoce su territorio más que las personas, verdad? Sí. Que están allí. Y además, pues para que el proceso prospere, hay que tener esos acuerdos con la comunidad, porque si uno va como entidad y va poniendo arbolitos aquí y allá, como a mí se me ocurrió, y voy y lo siembro además cuando no se debe y etcétera, eso no va a prosperar, no va a prosperar porque las mismas personas van a volver a meterle ganado, van a volver a meterle los animales, entonces tiene que ser absolutamente concertado y pues implementado con las comunidades. Sí. Aunque la ganadería allí no es tan fuerte, aún así pues se ha demostrado últimamente que genera muchos problemas, es decir, el daño del suelo que lo comprime. Si bien es cierto, pues la posta es muy buena y es muy importante siempre y cuando se trabaja adecuadamente, no solamente es dejarla allí, sino que hay que procesarla realmente para que se convierta en abono. Esa presencia de las ganaderías, ¿cómo va ese tema por ahí? Pues sí, como tú lo dices, digamos, no es tan fuerte la presencia de la ganadería, pero sí es un renglón también importante para las comunidades. Entonces, por eso también se desarrolló un proceso de ganadería sostenible, o sea, de hacer unas implementaciones demostrativas de ganadería sostenible en donde puedo tener mi ganado sin afectar, pues sin impactar fuertemente al ecosistema. Sí, sí, sí. Algo que sí está afectando fuertemente al ecosistema del agua es la piscicultura. Eso tuvo algunas críticas en algún momento. Se supone que se tomaron los correctivos adecuados para que esto se pudiera superar. ¿Cómo va el tema de ese cultivo de peces allí en el lago? Bueno, perdón, en la laguna. En la laguna. Pues definitivamente, pues sí, la trucha no pertenece a este ecosistema. Entonces, pues ha generado fuertes alteraciones. En este momento ya uno no encuentra en el lago sino trucha. Pero definitivamente, pues no se puede desconocer que también es un renglón muy importante dentro de la economía de la región. Entonces, pues igualmente, pues hay que conciliar esos aspectos. El proyecto sí no tuvo intervención en piscicultura. Pero sí, pues dimos esa reflexión frente a los impactos que genera. Y, digamos, cuál es la posición de las personas que, pues que viven de este renglón económico. Además, porque resulta ser que estos sistemas son bastante contaminantes. Pues el alimento que le dan a los peces que están allí en cultivo, pues básicamente son productos de soya, que han sido trabajados con agroquímicos. Bueno, tiene una cantidad de particulares. Y aparte de eso, pues estos pobres animales, al igual que cualquier otra ganadería, pues hay que inyectarlos con una cantidad de penicilinas y cosas de ese tipo, previendo cualquier enfermedad. Entonces, en ese sentido también hay una serie de contaminantes allí que dañan el estado natural del agua. Sí, sí, porque son animales que son mantenidos en jaulas. O sea, la piscicultura que se hace es en jaulones. Y pues bueno, hay también los de pesca que se supone que está prohibida, pero se hace. Cuando nosotros hablamos del diálogo social, que es el que permite que todas estas cosas funcionen, hay que generar una gran cantidad de estrategias. Porque a veces uno pensaría que llama a la comunidad y la comunidad llega en toda. Y no es cierto, es decir, es un proceso largo, complejo, persistente, insistente, porque no de otra manera se logra. Cuéntanos un poco de cómo desarrollaron ese factor de la comunicación para poder integrar a la comunidad ante estas necesidades de la laguna y sobre todo de la subsistencia, no solamente del medio acuático, lo que ella contiene, sino en líneas generales de las personas y comunidades que están a su alrededor. Sí, realmente no es fácil el vínculo con las comunidades. Además, porque históricamente se ha venido generando pues una desconfianza frente al Estado. pues las personas tienen temor más que esperanza, digamos, en la gestión institucional, pues por el proceso histórico que se ha vivido, ¿cierto? Las corporaciones pues han tenido una función muy policiva, muy de prohibición. La relación realmente con las comunidades ha sido bastante difícil. Entonces, cuando llega un proyecto, pues es bien complicado, ¿verdad? Porque, bueno, ¿de dónde vienes y para quién trabajas? Sí, claro. Y pues lograr esa confianza no es fácil. Lograr la confianza parte primero de escuchar, de tener la capacidad de escuchar a las personas, de entender a las personas en su contexto, de no juzgar su actividad desde el momento en que llega, y juzgar sus acciones, sino tratar de entender, de entenderse en su vida cotidiana y pues poder entender las razones que tienen las personas, poder entender qué es lo positivo que se encuentra ahí en ese territorio, cómo se construyen esas relaciones sociales y poder aportar a ellas. Cuando las personas sienten que el proyecto efectivamente tiene un interés real y que se pueden ejecutar algunas acciones para modificar pequeñas realidades, porque no es pues una cosa inmensa, sino son pequeñas, pequeñas realidades, pequeñas acciones, pues empieza a generar esa confianza. Y pues eso fue lo que pasó dentro de nuestro equipo. Inicialmente llegó una de nuestras compañeras al territorio y fue como elaborando, como tejiendo esos lazos de confianza, que es Lorena Martínez. Y a partir de ese tejido de confianza, pues bueno, vamos entrando los demás integrantes del equipo y pues respondiendo a esa confianza que ya ella había generado. Entonces, pienso que eso nos permitió obtener unos resultados muy positivos. Una cosa absolutamente importante es cumplir, cumplir todos los compromisos que se hacen, porque cuando uno no cumple compromisos, pues inmediatamente se caen los procesos, a si sea una reunión o lo que sea. Si yo no puedo convocar una reunión y no llegar, eso sería fatal. Sí. Hay que cumplir, cumplirle a las personas y cumplirle en sus espacios y en sus tiempos. Creo que ese fue también un factor importante. No llegar dentro del proyecto y decir, hay reunión el viernes a las 5 de la tarde, porque yo lo decidí, porque yo lo pensé. No. Es muy importante conocer las dinámicas de la comunidad, preguntar cuáles son sus tiempos y sus espacios, en dónde les parece a ellos que es importante reunirse, a qué horas pueden hacerlo, porque si no, no va a funcionar. O sea, y esa ha sido la dinámica de las instituciones siempre, ¿no? Como imponer sus condiciones y no, aquí tenemos que ceñirnos a las condiciones de la comunidad. Y una cosa muy importante que tiene que ver con el enfoque de género es que podamos entender cuáles son esos tiempos y esos espacios en los que las mujeres pueden reunirse. Porque muchas veces no se cuenta con la participación de las mujeres en los procesos, porque quien convoca las reuniones, pues no se fija, no le importa cuál es el tiempo o el espacio adecuado para ellas. Y las mujeres, pues tienen que estar al cuidado de los niños, tienen que estar preparando la alimentación, haciendo una serie de labores. Entonces, hay que saber en qué momento ellas tienen el tiempo para reunirse. Una cosa importante que hizo el proyecto también, digamos, contribuyendo a cerrar un poquito estas brechas de género, fue establecer como condición a los contratistas que venían a ejecutar las acciones del proyecto, diseñar unas acciones específicas para los niños y las niñas, de manera que a los espacios de reunión pudieran asistir las mujeres con toda la confianza de que pueden llevar a sus hijos y que sus hijos van a estar atendidos. Porque, pues, también muchas veces las mujeres no asisten porque dicen, ¿con quién dejo a los niños? Claro. Tengo cinco niños y ¿con quién los dejo? Y los llevo a la reunión y se van a poner a brincar por todos lados. Bueno, que brinquen por todos lados no es problema. Pero, bueno, seguramente no para todo el mundo, ahora personas con menos paciencia. Pero si se tienen unas actividades específicas para niñas y niños, estoy facilitando la participación de las mujeres. Y si converso con ellas y les pregunto a qué hora les queda mejor y en qué sitio, porque a veces cito en la tienda, en donde están todos los señores bebiendo, y las mujeres seguramente no van a querer ir a ese espacio. Sí. Esos pequeños detalles, ¿no? Exacto. Son pequeños detalles que hacen la diferencia. Hacen la diferencia. Hacen que realmente se establezca confianza, que se mejoren las relaciones, que los procesos funcionen, definitivamente. Bueno, Luz Helena, otro trabajo aquí que es muy importante, y tú por tu cercanía de alguna manera con el Minuto de Dios, pues es la creación de sociedad. Algo que nos dejó el padre Rafael García Herreros no fue un barrio, sino una comunidad. Es decir, cuando la comunidad realmente existe, todos nos interesamos mutuamente, ¿no es cierto? Esa es la preocupación de que la comunidad como tal, pues esté bien, surja, se sostenga, y aparte de eso, pues logren los fines comunes. En este caso, pues el bienestar de la laguna, el bienestar del ecosistema y el bienestar de todos. Creo que eso también ha sido un logro como interesante por parte de ustedes de crear la comunidad, o por lo menos fortalecer la que ya existía. Exacto. Sí, eso te iba a decir. No crear, sino fortalecer. Realmente sí, creo que el proyecto contribuyó muchísimo a fortalecer esos lazos dentro de la comunidad y las diferentes comunidades, porque teníamos, digamos, personas con los mismos intereses en distintos sitios. Y lograr que las personas que están en Cuitiva, en Tota, en Aquitania, en Sogamoso, se comuniquen y puedan construir juntas, pues es absolutamente importante. Y que los unos puedan ir a visitar a los otros y puedan nutrirse de esas experiencias. Que tengamos como la conciencia de compartir con otros lo que yo he aprendido en mi proceso. Es bien importante. Y más allá de ser parte de municipios, realmente se es parte de una cuenca. Exactamente. Que eso es lo importante ahí, ¿no? Se es parte de una cuenca y el reconocer, volviendo a la ancestralidad, y el reconocer que tenemos ese origen común. Sí. Que cuando se habla de la diferencia grande que hay entre campesinos e indígenas, entonces yo me hago la pregunta, digo, bueno, y entonces los campesinos ¿de dónde llegaron? ¿Llegaron en paracaídas? Sí. ¿Vinieron en una nave espacial a este territorio? Pues no, somos los mismos, ¿cierto? Somos los mismos muiscas que en un momento histórico tuvimos que cambiar de nombre y llamarnos campesinos. Pero somos de los mismos. Y más en Boyacá, que por fortuna, creo yo, etnográfica, existe todavía esa marca indígena muiscica. Sí. Porque se nota. Y claro, ¿no? Y pues en La Laguna la evidencia, digamos, es muy grande, ¿no? No solamente en la toponimia, en el nombre de los lugares, en los apellidos, sino en esa relación con el espacio. Hay otro proceso que se generó a través del proyecto muy bonito que se llama Hay Capacidad de Adaptación y fue una propuesta de comunicación comunitaria. Y dentro de esa propuesta, pues esa propuesta fue desarrollada por una organización local, la Fundación Salvamento y Defensa de la Humedad del Lago de Tota, que venía trabajando hace muchísimos años de manera voluntaria en el lago. Y pues a través del proyecto se pudo hacer una contratación con ellos para generar un producto audiovisual. Entonces se hicieron 10 capítulos de esta serie que se llama Hay Capacidad de Adaptación, en donde a través de unos personajes creados por ellos se va haciendo el acercamiento a los diferentes temas del proyecto en un lenguaje muy propio. Y dentro de las secciones de este magazine estaba una en donde se recreó, digamos, un personaje ancestral que se llama Ciegua Fibagata, que hace referencia, digamos, como a los tales, al agua, al viento, al fuego, a la tierra. Y pues iba relatando, recreando las historias, las historias muiscas que persisten y que son vigentes todavía dentro de la comunidad. Entonces esto fue muy interesante. Además de, digamos, como que poner en lenguaje de las personas y hacer comprensibles estos términos que a veces nos suenan como muy complicados, como una topoactimetría o la estructura ecológica principal, o etcétera, volver a ese lenguaje propio, ¿no? Y darle voz también a La Laguna como personaje dentro de la serie. Eso fue un proceso bien bonito también. Bueno, cuando uno empieza a mirar todos esos antecedentes ancestrales y campesinos, se da cuenta que el conocimiento que tenían sobre la tierra es muy importante. Y ahí es cuando uno se encuentra con un área de las ingenierías que es la agroecología. Que a final de cuentas, y me van a perdonar si lo reduzco tanto, a final de cuentas es retomar todo eso, ese acervo, convertirlo en ciencia, marcarlo dentro de sus sistemas de ingeniería y, bueno, es cambiar la mirada de la tierra, del suelo. Esto está haciendo una inmensa revolución en muchos lugares del mundo. ¿Cómo les va a ustedes con este tema de la agroecología y estos campesinos frente a ese reto de volver, no a lo tradicional en el sentido peyorativo, sino a lo tradicional desde la sabiduría del conocimiento? Fue muy importante que a partir de este proceso de la comunidad de conocimiento en procesos productivos, pues ellos hicieron como esta indagación sobre cuál sería la mejor manera de manejar productivamente el territorio de forma que se apuntara a la sostenibilidad y, pues bueno, se llega a la agroecología y hay en este momento esta escuela de agroecología liderada también por María del Pilar Lemus, que es parte de la Fundación Salvamento y Defensa del Humedal Lago de Tota, una agroecóloga muy joven y, pues, se tienen ya, se hizo, a ver, con el proyecto AICA se crearon varias huertas agrodiversas, se hicieron unas huertas circulares probando, digamos, estas formas de siembra, pero finalizado el proyecto, ellos, por su iniciativa, pues crean una huerta comunitaria y empiezan este proceso de formación en agroecología, entonces creo que va bastante bien. Sí, y es muy interesante cuando uno se mete en este mundo de la agroecología, ver cómo la naturaleza se recupera, ¿no?, a través de la misma naturaleza. Exactamente. Desafortunadamente, todos los temas agronómicos que son altamente tóxicos, pues sí, tuvo su razón de ser en su momento, en la década de los 50, pero hoy en día, cuando el mundo, el planeta, nos está diciendo ojo, porque todo está cambiando y no para mejor, hay que recuperar todas esas cosas maravillosas que en el pasado, pues era la rutina de todos los días, es decir, los campesinos de hace un siglo, digo yo, o bueno, poco menos, pues ellos también abonaban, ¿y cómo abonaban? Pues con la misma naturaleza. Sí, es cierto. La naturaleza le daba las cosas a la vida. Hay otro factor allí, que no es menor, que es el tema del reciclaje. Y eso sí que es importante, porque estos cuerpos de agua muchas veces reciben una gran cantidad de contaminantes, empezando por los turistas, ¿no?, que también hay que enseñarles a comportarse en frente a estas realidades ambientales. Sí. Y entonces se encuentra uno, empaques, envases, plásticos, papeles, una cantidad de cosas que hacen mucho daño. ¿Cómo va este tema del reciclaje en esta zona? En la Cuenca del Lago de Tota nos encontramos con un ser maravilloso que es Leila Piragauta. Y Leila venía ya desarrollando su proceso de recolección de residuos y transfusión de residuos desde hace bastante tiempo. Pero pues a través del proyecto se impulsó ese proceso permitiendo que ella hiciera formación con personas en los cuatro municipios. para avanzar en ese proceso de transformación de los residuos a través del reciclaje. Y pues bueno, hoy vemos a Ecolago, se llama la empresa que lidera Leila, muy fortalecida, formando parte de Negocios Verdes con apoyo del Ministerio de Ambiente, de Corpo Boyacá, etc. Entonces creo que se va también en muy buen camino en ese sentido. Sí, eso sí que es importante, esa formación que necesitamos todos. Y sobre todo que a la final de cuentas es un desperdicio impresionante de material. Es decir, cuando uno se pone a mirar qué es lo que está reciclando, pues está reciclando materias primas que ya tuvieron una primera vida, pero que se puede prolongar su utilidad en el tiempo si lo hacemos bien. Y eso sí que es importante. Sí, señor. Sí, lo hacemos bien. Pues, Luz Helena, qué rico haber podido compartir con usted un poco de estas experiencias que han hecho desde AICA en el lago de Tota, que esperamos no solamente se queden en el lago de Tota, sino que pueda trascender, porque Colombia pues tiene otros lagos, en Nariño pues tenemos lagunas muy importantes, también un poco en el Caribe hay algunas que otras. En fin, son unos cuerpos de agua que son vitales para el bienestar de la sociedad, para el bienestar de los animalitos, de todos esos seres que viven alrededor de. Y que tenemos que cambiar la mirada, no son solamente centros de piscicultura industrial que acaban con lo que sea, de aprovechar la disminución del volumen para utilizar sus tierras y volver las zonas de cultivo cuando en realidad, cuando llega el invierno, que es lo que está sucediendo hoy en día en Colombia, pues las aguas vuelven a retomar lo suyo, y entonces ahí vienen las inundaciones, vienen las catástrofes, viene una cantidad de penurias para las personas que de una u otra manera llegaron allí y que bueno, se les olvida que la naturaleza es más fuerte que nosotros, y eso es algo muy importante. Luz Helena, pues nos queda solamente agradecer su tiempo, alegrarnos que hay colombianos que se preocupan por intentar o buscar o encaminar a las comunidades a que puedan vivir en este siglo XXI con estas necesidades, con estas exigencias tan particulares que quizás en el siglo pasado ni siquiera nos los habíamos imaginado, aunque desde la década de los 50 ya nos estaban diciendo pilas porque el cambio climático nos puede afectar de una manera increíble. tener el lago de Tota es tener agua siempre y cuando, siempre y cuando las comunidades que están allí lo sepan cuidar y siempre y cuando usted, amigo turista, cuando vaya por allá, por favor, tráigase su basurita, no sea malito, no sea malito. Fue capaz de subirla, puede bajarla. Sí, señora, eso es cierto. Y recordar que el lago de Tota no solamente es importante para Boyacá, también hace parte de la cuenca del río Orinoco que atraviesa una buena parte de Colombia y termina en el hermano país de Venezuela. Finalmente, estamos en un solo planeta que es la tierra que es el único que nos puede sustentar y por eso tenemos que entender que lo que hagamos aquí afecta allá. Entonces, pues, pilas. Gracias, Luz Helena. Carlos, pues, muchísimas gracias por este espacio y pues infinitas gracias al Proyecto AICA por haberme permitido vivir estos años maravillosos en la cuenca del lago de Tota y pues aportar un granito de arena a este proceso tan bonito. Sí, señora. Y a todos nuestros oyentes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto. Tómese el último café de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita a Uniminuto Radio. ¡Gracias!